¿Qué es la fase de avance? ¿Ha sido así? Porque ha sido así. Vamos a lo sencillo. No lo pudieses hacer de otra manera. Es la forma en la que hiciste. Es la forma en la que ha sido hecho y es lo que te ha llevado hasta aquí ahora. Dale las gracias y mira ahora qué es lo que estás haciendo. Si estás acordándote o estás proyectando en el futuro o estás siendo consciente de lo que estás viviendo en este momento. O sea, ¿qué estamos viviendo en este momento? O sea, ¿qué estamos experimentando? O sea, nos volvemos constantemente mirando a otros, a uno, a lo que hizo, a lo que hace el compañero de trabajo, a lo que hace... Y encima juzgamos. Lo hace bien, lo hace mal. Lo hago bien, lo hago mal. Porque si juzgo fuera, me juzgo dentro. Y no, no hay juicio. El juicio lo único que hace es sufrir. Y vamos a evitar ese sufrimiento. El cambio que tenemos que hacer en este momento de la vida, desde la persona que me puede estar viendo en casa, está diciendo... Es que tú no sabes mi situación que tengo. Mi situación de que tengo es una mierda. Y digo... Puede ser. Pero puedes ser consciente de que tienes vida. De que disfrutas de una vida. Y de que si eres consciente que la situación que tiene no es la que quieres tener, la puedes cambiar. Y puedes crear la situación que tú quieras crear. No sé ser realistas. O sea, si tú estás viviendo una experiencia de carencia económica, no te crees que quieres tener un palacio. Créate un camino hacia donde poder generar una abundancia, dando gracias a todo lo que ya tienes y todo lo que ya disfrutas. Creatividad. Esta es la que más mola. O sea, mola soñar. Pero no vamos a quedar en los sueños. O sea, porque si nos quedamos en los sueños, de ahí no nos despertamos y nos quedamos dándole vueltas, dándole vueltas a lo que podemos hacer. Era tal, podía ser así. Podía ser tal. Y nunca llegamos a la fase de concreción. O sea, la creatividad es una fase de introspección. Seguimos hacia adentro. Seguimos mirando dentro. Seguimos viendo cuáles son nuestras virtudes. ¿Qué es lo que he venido a hacer aquí? ¿Qué es lo que se me da bien? O sea, todos lo sabemos. O sea, si nos paramos ahora mismo... Vamos a hacer este ejercicio práctico, si queréis hacerlo en casa también. Vamos a parar ahora mismo, cerramos los ojos. Nos conectamos con nuestra respiración. Y sentimos dentro. Y me hago esta pregunta. ¿En qué tengo talento? ¿Qué es lo que más realmente me llena? ¿Qué es lo que realmente os llena? ¿A que aparece algo? ¿Ese primero que aparece? Aunque luego le quieran meter en mente y digan, no, eso no, a mí no me gusta cocinar, pero tampoco es para tanto. O sea, no tal. ¿Ese primero que viene? No sé si queréis compartirlo alguno. ¿Se ha venido algo, Joaquín? Me viene el acompañamiento. El acompañamiento. El acompañamiento. Magnífico. ¿Marí Carmen, te ha venido alguno? Ninguno. Los animales. Los animales. La música, el baile. La música, el baile. Ese talento, eso que ha venido, aunque no haya venido, seguro que ha venido algo. Luego seguro que te aparece. Ese talento que os ha venido, eso, es lo que os gusta, lo que os llena. Os podéis dedicar la vida a ello o podéis utilizarlo como herramienta para estar con vosotros. Y para darles ese goce, porque hemos venido a gozar y a disfrutar en la vida. Atención a uno mismo. Atención a uno mismo. Atención plena. O sea, no podemos despistarnos, no debemos despistarnos con ruidos exteriores, con trampas de juegos de la mente que nos llevan a entretenernos y a no estar en atención a uno. Es muy importante en esta fase, siempre, en la vida deberíamos de estar en atención plena y constantemente. Pero cuesta, o sea, cuesta. No nos enseñan en el colegio, en vez de enseñarnos tonterías de geometría y cosas que no tal. Perdón, el ministro de educación, si le parece muy bruto lo que estoy diciendo. Pero nos deberían enseñar a practicar más, a estar con nosotros mismos. O sea, un niño está con él mismo toda la vida. O sea, hasta que deja de ser niño, se convierte en un adolescente, crea su personalidad en conflicto con los demás y empieza a tener traumas. Pero sí hemos vivido, hemos vivido muy bien. O sea, ¿por qué ahora de repente nos creamos esta película que tal? Porque empiezan a aparecer los miedos. Miedo a la muerte, miedo a ser lo que eres y que los demás te juzguen. O sea, en la adolescencia hay muchos miedos que se quedan ahí atascados porque nos sentimos muy vulnerables, muy observados por los demás. Y dejamos de perder la atención en nosotros. O sea, tú a un niño de 5 años te puedes tirar toda la tarde viéndole que ni te va a mirar cuando tenga sed o cuando necesita algo. Cuando la existencia está en su momento y no lo tiene y dice, oye, ¿dónde puedo conseguirlo? Mi papá o el adulto que me pueda ayudar en esto. Y pide la ayuda y pide tal. Nosotros, cuando nos hacemos adultos, se nos olvida pedir esa ayuda. Porque ya hemos perdido los referentes de los padres. Pero tenemos a alguien muy importante en todo esto. Podemos llamar energía universal, le podemos llamar ser divino, le podemos llamar Dios. Pedirle ayuda a Dios. Pedirle ayuda a Dios. Se nos olvida pedirle ayuda a Dios y que nos ayude. En muchas veces que no podemos con las circunstancias que nos llevan. Le pedimos ayuda a Dios, la inspiración que tanto hablaban. Lo pongo al servicio de ti y espero que tú me ayudes con esto. No puedo con ello. Esa es una parte muy importante del ser humilde. En la vida, cuanto más humilde eres, más capacidades tienes de transformarte y de cambiar. Si eres un prepotente, orgulloso de ti y tu identidad la llevas hasta, yo soy el mejor, soy el más chulo y soy más tal. Y a ver a alguien que te diga, tú lo que estás ocultando es un miedo a que te vean brutal. Te cuesta mucho exponerte. No eres humilde, no eres sincero, no eres sencillo con la gente. La sencillez es una cualidad que está desnostada. Es como, joder, es que es una relación sencilla. Joder, qué guay, ¿no? Es fácil y sencilla. Oh, qué cómodo. Qué bien. No, es que es más complicado. Necesito que haya tirolinas, que me tire piedras a la cabeza y que me da. No, no. Quiero que la vida me lo ponga complicado. Que en vez de la carretera tenga curvas complicadas y cuantas. No, no. O sea, masoquismo. No gusta, no gusta. Pero bueno, estamos empezando a aprender a que no nos guste y a intentar darnos ese goce y ese capricho. Esta parte de creatividad es súper importante. Aquí es donde tienen que salir todos los talentos y poner toda la energía en saber que de aquí hay algo que va a salir. Confiar con fe y con constancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!